Y me salió una asesina El joven se fue, se escapó y ella estuvo internada en la posa, recuperándose, hoy está un poco mejor pero con la cara morada, con el ojo, tiene golpe por la altura del seno y el hombro como ven y la pierna que está así con globos de lo que se le ha formado. El agua de la mazamora caliente que le llegó en toda la pierna y esperamos que se haga justicia porque ella tiene su negocio de comida y por lo tanto usted sabe que está cerrado todo lo que es comida y la persona que la atropelló ni siquiera se acerca, al menos dice señora disculpa, voy a reconocer los gastos, nada. Lamentablemente esperamos la voluntad de las amistades que tenemos, de las autoridades que esperemos que hagan algo. Este video va para la Pishpira, que es una amiga que está por... ¿Por qué no se sientan afuera, madre, en la marca? Estamos grabándole... Estamos grabándole para que ella en sus redes sociales lo haga viral porque lamentablemente este joven no sé cómo estar con su conciencia de haberlo dejado así, ni acercarse, a darle ni un centavo. Bueno, gracias Pishpira, esperamos tu apoyo por tus redes. Bye.